Aja, bárbaro. Oye, estúpido, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué muchachito va a estar? ¿No te vayas a buscar? ¿No te vayas a buscar? ¿No te vayas a buscar? ¿Por qué yo te pago, te vayas a buscar? ¿Ven? 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 Yo he pasado mi mundo tan entretenido que estaba. Este maldito tigueros deliento con una está ahora. Con este maldito solazo. Y eso no es. Lo malo que los carajitos no aparecen en la calle. Nosotros carajitos caen. Oh, pero mira, apareció uno ahí. ¿Quieres ganar un par de pesos? Un soco llogando, compadre, está limpia. No, no, es para llevarte allí que te tiró una foto. ¿Foto? Sí, compadre, un par de fotos para una revista. Hablame claro, se nos va a buscar otro. Cuatro y papas. ¿Te voy a dar algo cómodo? No, no, hablame claro. ¿Qué es lo que hay? Te voy a dar de 200 a 300 pesos. ¿Qué tú dices? ¿Te parece bien? Ahora sí, estamos bien. Vamos a llegar. Tengo una base de palombo. ¿Y el disparo? ¿Sacaste las fotos? Sí Debo entregarlas mañana temprano No, no te puedo mover Fíjate Tú sabes lo importante que son esas fotos Y lo mucho que vamos a conseguir con ellas Esa foto va a quedar de pie Sí Ah, qué bien, te amo Dime, Guamira, ¿traiste el chamaquito? Sí, trae ya ¿Te gusta, no? Ok ¿Pero aquí? Entra, a ver preparándolo Ok Vamos, vamos Toma eso ¿Lo qué? Hermano, no te tranquilo, que la foto es así, que va, date suave ¿Tú me la vas a pagar? ¿Tú me la vas a pagar? Sí, yo te la voy a pagar ¿Tú sabes que sí? Yo no te dije que te vas a dar 200 y 300 pesos y ti cuarto y ropa Eso es disparate Tú estás sucio ¿Lo qué? ¿Tú sabes que sí? Así ¡Gracias! Mejor. Pepe, oh, hoy se acabó. Ya me quedaste con el muchacho. No, ya se fue. ¿Y para estar el tiempo? No, 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 te sabes. Lo de siempre. Ay, ¿cuál es que eres? ¿Me hagan a la ña? No, 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 no hay maná, 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 no hay maná. Está bien, esto lo doy ahora, señorita, usado como es, para allá afuera, hablamos ahorita y nos vemos. Vete con Dios. ¡Mi cuarto, mi cuarto! Así mismo. ¡Mi cuarto, mi cuarto! ¡Mi cuarto! Te voy a ser millonario. ¡Mi cuarto! Ya tengo ese dinero. ¡Me cuento! ¡Me cuento! ¡Me cuento!